Como Fiscalía nos sentimos satisfechos por el momento, hemos revisado detenidamente la resolución, es una resolución bastante objetiva, imparcial y no se ha acercado, ha hecho uso de elementos que inducen a la sana crítica. Estamos nosotros obviamente esperando también si la defensa interpondrá algún recurso relacionado a la casación.